Yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad UDCA, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Me gradué en el 2003. Tengo especialización en medicinas alternativas, en medicinas bioenergéticas. He hecho varios cursos, varios seminarios de pequeños animales. Me encanta el trabajo y la ayuda social a los animales de la calle. Me ha gustado mucho la medicina biológica y las medicinas alternativas, porque son medicinas que no tienen en los animales ningún efecto secundario, que son un complemento a la medicina tradicional, pero al mismo tiempo ayuda a mejorar y a curar los animales. Yo siempre he ayudado a animales de la calle, siempre los he recogido, los he ayudado a rehabilitar. Y antes de ser veterinaria siempre pagaba todas las cuentas de los veterinarios, pero me sale más barato ahora ser veterinaria. Mi labor con los animales de la calle es específicamente con los animales que están heridos, que están enfermos y que tienen alguna discapacidad. Yo pienso que muchos animales que están bien pueden ir a hogares de paso o ser adoptados por personas que quieran a los animales. Pero hay animales que muchas personas por los tratamientos, los medicamentos, les queda muy difícil tenerlos en la casa. Yo tengo perros que tienen problemas de cáncer, tengo perros con tumores, tengo perros amputados, tengo perros ciegos, inválidos. Entonces muchas veces la gente no acepta a estos animales, a veces incluso las personas no aceptan a las personas que tienen discapacidad. Entonces es un momento de pensar que ellos también son los que más necesitan ayuda de nosotros, los que están enfermos y los que están discapacitados. Entonces mi labor más es hacia la parte de los animales que estén enfermos. Yo en este momento tengo 17 perros y tengo 13 gatos. Los otros animales han sido entregados en adopción. En el tiempo que ha transcurrido en la veterinaria he ayudado ya a un récord de 700, más o menos 64 animales. Vesmar Clínica Veterinaria lleva nueve años y medio trabajando, muy duro por los animales de la calle también. Les agradezco a la revista Sin Pecado que me da la oportunidad de trabajar con ellos, también dándoles a conocer el programa que yo tengo que es de ayuda a los animales de la calle. Quiero invitarlos a todos para que lean los artículos que sé que van a estar llenos de amor y llenos de muchos sabios consejos para ustedes.